Bueno, en esta parte quiero darte a ti, quiero darte a ti un vistazo por la manipulación más asquerosa, más asquerosa, que utiliza no sólo lo trágico, sino aquellos hechos que trascienden la esfera de la vida, que es cuando el ser humano va a la presencia de Dios o al mismo infierno, que son los dos únicos, cielo o infierno, sí o no, es o no es, es de Dios o no es de Dios, eres del diablo o no eres del diablo, quiero llevarte a ti otra vez a este video, no sin antes decirte a ti, origen del culto a los ídolos, de la invención de los ídolos se siguió la inmoralidad, fue algo que destruyó la vida, los ídolos no existían desde el principio, ni existirán siempre, vinieron al mundo por la superstición de los hombres y por eso Dios ha decretado que pronto desaparezcan, un padre desconsolado por la muerte temprana de su hijo, que le fue arrebentado bruscamente, hace una imagen de él, y al que antes era un simple hombre muerto, lo veneran luego como un dios, y establece para sus familiares ritos y ceremonias, más tarde con el tiempo, esta impía costumbre se arraiga y se observa como ley, de igual manera, por orden de los gobernantes se da culto a sus estatuas, como la gente que vivía lejos no podía rendirles honores personalmente, hicieron algo que tuvieron algún parecido, y reprodujera visiblemente la imagen del rey que querían honrar, deseosos de adularlo, estando ausente como si estuviera presente, luego la ambición del artista fomentó en los que no conocían al rey el deseo de venerarlo, pues deseando sin duda agradar al gobernante exageró con arte la belleza de la imagen, así la gente atraída por el encanto de la obra consideró como objeto de adoración al que poco antes honraba solo como hombre, esto se convirtió en una trampa para los hombres, porque ellos esclavos de la desgracia o de la tiranía, dieron la piedra y el palo, el nombre que solo pertenece a Dios, en el nombre del santo, del clemente y misericordioso, bendito sea el Shaddai, Jehová de los ejércitos, observen otra vez esta imagen, en el nombre del santo, en el nombre del santo, del clemente y misericordioso, en el nombre del santo, del clemente y misericordioso, bendito sea el Shaddai, Jehová de los ejércitos, en el nombre del santo, del peinador, bitado del lui-ologo, desdígidos, conditado sea el Shaddai, Jehová de los ejércitos, en los medios de comunicación. Mira, yo te voy a decir algo, ¿no? Tú dirás, tú dirás qué es la imagen, la marca de la bestia, ¿no? ¿De dónde saldrá la marca de la bestia? Pues de esto mismo. En un momento determinado, un ser humano, ¿sí? Un ser humano se ha de hacer una efigia de sí mismo, como tú lo estás viendo. Mira, hay personas que se sienten intocables en los medios de comunicación, en la política, en la esfera de la religión. Mira, criticar la infalibilidad del Papa cuando el Papa ha suscitado, ha suscitado en su misma figura tantas contradicciones desde el punto de vista teológico. Mira, si tú criticas al Papa, ten por cierto que te van a considerar como un hereje o como el mismo demonio, pero no es así. Mira, el Papa ha defendido a sacerdotes pedófilos y penderastias desde la religión, ¿no? Mira, hay personas que han abusado de los medios masivos de comunicación. Hay modelos que se alían con el poder criminal para callar a personas, ¿sí? Que de una u otra forma, de una u otra forma, han evidenciado sus caprichos peligrosos, ¿no? Sus juegos mortales, ¿no? ¿Por qué me dirás tú de juegos mortales, no? Pues mira, si a una mujer se le da por encapricharse con una persona, ¿sí? Y esa persona, esa persona tal vez, tal vez tenga como cierto tipo de parámetros y que no se deje manipular, esa mujer le puede causar cierto tipo de daño. Mira, hay mujeres que utilizan la palabra malformación emocional, sentimental o incluso sexual. Eso se llama una eugénesis, una eugénesis, una eugénesis almática. Si una mujer te dice a ti, yo te voy a destruir, ten mucho cuidado. Primero, no te dejes manipular y no tengas miedo de ella, ¿no? Lo mismo pasa con un hombre, ¿no? ¿Qué es el culto a la bestia? Quiero decirte a ti algo con respecto, mira. Tú estás viendo acá a una de las actrices más importantes, Angelina Jolie. Ella representó a Maléfica, ¿no? Maléfica, una producción de Disney. Disney. Disney es una fábrica de idolatría. Una fábrica que dice así, de lo quiero decir, ¿no? Lo quiero decir. Con la imagen de Angelina Jolie como soporte. Esta es la fecha oficial de Disney. Disney dice así, advertencias contra las malas costumbres. Moisés continuó diciéndoles, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses. Practican la brujería y la hechicería y creen que pueden adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de la tierra. Mira, Satanás, ¿no? Tú estás viendo esto. Mira, Angelina Jolie es embajadora de la buena voluntad de la ACNUR. ¿No? De la ACNUR. ¿No? Quiero leerte a ti el libro de Santiago. ¿No? Estamos haciendo un precioso análisis de lo que es la manipulación en los medios de comunicación. Dice así, la sabiduría que Dios da. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrenlo haciéndolo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de mal. ¿Cuántos artistas que le han cantado al diablo o han interpretado al diablo no han hecho obras humanitarias? ¿No? Y mira, por esa alianza, mira, de esa alianza, estas jovencitas, la perturbadora prueba del caso del asesino de Slaterman. Estas jovencitas cometieron esos crímenes, ¿no? Estas niñas, las niñas asesinas, ¿no? O sea, que ellos, hubo un mensaje muy fuerte, subliminal, hacia sus cabezas, diciéndoles de parte de una criatura de Deep Web, llamada Slaterman, que fueran a asesinar, ¿no? Que fueran a apuñalear a otra. Esa es una cosa, y mira, yo te quiero decir una cosa. ¿Quién es Slaterman? Mira, un personaje terrible de la Deep Web, ¿no? Mira, Angelina Jolid, que es embajadora de la Buena Voluntad de la CNUR, con su película, y con todo esto de los mensajes subliminales de la publicidad manipulada, ha hecho, quiero decirte a ti, mira, ha hecho la contra a los principios de Dios. Y Dios es muy claro, Él no quiere que en su tierra, en el Medio Oriente, se contamine con este tipo de cosas. Y mira cómo son de descarado los programadores del juego Pokémon Go, ¿no? Que no respetan, no respetan ni la tragedia humanitaria que acaece en Siria, ¿no? En el Medio Oriente, y mira, por vender el juego de Pokémon Go, ¿no? Mira, ¿qué dice aquí? Sigue diciendo Santiago, capítulo 3, versos del 13 al 18. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premia dándoles paz y justicia. Bendito sea el santo pueblo del Medio Oriente, creación de Yahvé Dios Todopoderoso. Mira, ¿qué situación tan nefasta? Y todo esto, todo esto, todo esto por la idolatría al consumo masivo, ¿no? A mamón, a mamón, ¿no? A mamón. Todo esto pertenece a una estructura económica. Esa estructura económica eligió un mandatario. Mira. Entre las dos oportunidades, ¿no? Pues o sea, la que... Una paganizada, la otra ritualizada, ¿no? Es que es schools and bones, ¿no? Los Illuminati, la masonería, el satanismo, ¿no? Para el próximo programa, ¿sí? Para el próximo programa, una reveladora imagen, ¿no? Una reveladora imagen. Mira, la publicidad no te va a decir acerca del herpes. La publicidad no te va a decir acerca del lupus. La publicidad se va a aprovechar, ¿sí? Se va a aprovechar de tu vida, de tu vida, ¿hm? De tu vida o de tus hijos, ¿sí? Para de las computadoras y de los programas de televisión mandarte mensajes subliminales que tus hijos los altere y los vuelva asesinos. ¿Ah? Bendito sea el nombre de Dios. No permitas que tus hijos sean influenciados por personas que ni siquiera les importa. Más en el próximo.